La Biblia de la Antártida La Biblia de la Antártida El熊ópolis El熊ópolis Y el熊ópolis 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 Parece que perdimos rumbo. Vamos a tener que volvernos un poquito, señor Antón. Ahí tomamos la otra huella porque para acá nos vinimos muy para el este. ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor fue el ejército. Va a asustar a los indios. ¡Para la independencia de la loquenía! Por Lee Antoine de Tonvance, para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público y alta traición contra el Estado de Chile, pedimos su ejecución. ¿Tiene algo que decir en su defensa? No, no, no! Mis zapatos, de los ojos se ha pulido de nosotros. Y esto es mi capulera y esto es mi coquete. Soy un arcanigel A un cadáver